...de la violencia contra las patas, y eso no lo vamos a permitir en Moreno, y no lo estamos permitiendo. Ya hemos tenido las primeras sentencias de feminicidio y tendremos también más por violencia contra las mujeres, porque aquí no permitimos que se hagan actos de violencia contra mujeres. Aquí se respeta a las mujeres en Moreno.